Durante la cuarentena un grupo de amigas hace una llamada en Zoom y con la ayuda de una medium tienen una sesión de espiritismo, pero nadie sabe lo que les espera. Denle like al video, la próxima vez que entren a Zoom algo así les puede pasar. Estamos en Londres en la cuarentena del 2020 para no contagiarnos. En esta historia seguiremos a Hailey. Como no debemos salir ella hace llamadas en Zoom con sus amigas todas las semanas. Mientras se pone la llamada escucha un ruido pero nada más abrió una puerta y se cayeron algunas cosas, pudo ser el aire. Gemma no trae cubrebocas y vive en cerca, ella es la primera en unirse a la llamada. Están hablando de algo que pasara esta noche, algo que Hailey ya ha hecho algunas veces, pero no hay nada de qué preocuparse. Solo están esperando a sus amigas y tenemos unos minutos de cuando juntas dos dispositivos en la misma llamada. Emma se une y les dice que está nerviosa. Segundos después llega Radina y empieza a toser. Al final se une Caroline. Vemos cómo les enseña a su padre y todas se ríen sin ninguna razón. Radina se pela con su novio por hacer ruido mientras está en la llamada. Ahora sí vienen las cosas que serán relevantes. Emma empieza a jugar con sus filtros perturbadores. Caroline no se quiere quedar atrás y les enseña que hice un video de fondo donde ella está haciendo otras cosas. Lo que hace la cuarentena. Teddy se une a la llamada. Vemos que tiene unas buenas vacaciones con su esposa Ginny. Él la deja para estar en la llamada con ellas. Les da un tour por su casa y les enseña una caja de música que a todas les parece espeluznante. Teddy les pregunta si seguirán con el plan de esta noche. Hailey les dice que la mujer es su amiga y que ya lo ha hecho muchas veces. Solo deben seguir sus instrucciones así que nada puede salir mal. Tendrán una sesión de espiritismo. Algo que todos hacen en Zoom. Se toman un trago antes de que empiece y Hailey les toma una foto con su cámara. Siguen repitiendo que no va a pasar nada. Ya sabemos cómo termina esto. Antes de que empiece Hailey les recuerda que deben respetar. Entra Zeylan. Ella es la medium. Les dice que todos deben tener un objeto ejecutor. Algo que debe estar conectado muy cerca de la persona con la que les gustaría hablar. Y todos van sacando su objeto. Gemma le dice que sus abuelos eran chinos. Pero ella no habla chino. Y le pregunta si se puede comunicar con ellos. Buena pregunta. Zeylan le dice que no hay lenguaje en el plano astral. Si ellos quieren comunicarse van a encontrar la forma de hacerlo. Zeylan les dice que la forma de comunicarse pueden ser cosas simples. La luz de una vela puede parpadear. Pueden sentir un toque. Y que un nombre o imagen se les venga a la mente. Zeylan les dice lo más importante. Como están haciendo esto por Zoom. Significa que están menos protegidos de lo que deberían. Y es muy importante respetar a los espíritus. Emi y Caroline se sienten un poco asustadas. Para evitar esto deben visualizar un círculo. Un lazo y también deben cortarlo. Esto ayuda a unir a las vibraciones con los espíritus. Todos cierran los ojos para empezar. Pero Ginny interrumpe a Teddy. Se burla de esto y cuelga la llamada. Zeylan les dice que esto no debe afectar nada. Y siguen con el proceso. Pregunta si hay algún espíritu que se acerque. Pero no pasa nada. Zeylan le dice a Radina. Que atrás de ella hay una luz moviéndose. Pero cree que es algo de su cámara. Zeylan vuelve a preguntar si hay algún espíritu. Y si sí que les dé una señal. Pero solo era el Uber Eats. ¡Ajá! ¡Se mamó! Hailey les dice que sintió una mano. En ese momento Zeylan grita. Sintió que alguien le estaba ahorcando. Y el nombre de Jack llegó a su mente. Gemma empieza a llorar. Les dice que Jack iba en su escuela. Él era bueno con ella. Pero se suicidó ahorcándose. Algo pasa en la casa de Zeylan. Y sale de la llamada. Nos damos cuenta que lo que dijo Gemma solo era una broma. Y todas empiezan a reírse porque se estaban asustando. Gemma sigue jugando mientras esperan a que Zeylan vuelva. Pero Hailey se enoja porque no se tomó esto en serio. Aquí es donde todo empieza. Que empiece el juego. Están discutiendo pero algo pasa con Hailey. Ella se da cuenta que se conectaron con alguien. Y creen que la mejor idea es seguir con esto. Hailey empieza a escuchar un ruido. Va a revisar y... No había nada. El ruido no fue en su casa. En ese momento escuchan un golpe. Fue en la casa de Caroline. Al principio cree que fue su padre. Pero el ruido viene de arriba. Sube a revisar al ático. Al parecer no hay nada. Ah sí, un hombre colgado. Pero no lo vio. Ellas sí notaron que había algo. Todas quieren que regrese Zeylan. Hailey va algo al fondo de su puerta. Nosotros no podemos ver nada. Usa su cámara y en la foto hay un hombre ahorcado. Nadie sabe qué está pasando. Hailey le llama a Zeylan por teléfono. La llamada se cortó porque su internet no está funcionando. Le dice que han pasado cosas sobrenaturales. Y vemos que todas están asustadas. Zeylan les dice que es normal. Y que puede ser Jack el amigo de Jem intentando dar un mensaje. Aquí es cuando Jem le dice que Jack no es real y que todo lo inventó. Zeylan se enoja porque les dijo que tenían que respetar a los espíritus. Y les dice que esto no está bien. Si inventan una persona están llamando un espíritu falso. Si tienen suerte es otro espíritu. Pero si no puede ser algo demoníaco. Y eso que llamaron se está haciendo pasar por Jack. Jem envió una invitación abierta. Lo que deben hacer es agradecer a los espíritus y terminar con esto. Zeylan intenta hablar con el espíritu. Un toque sí y dos toques o no. Le preguntan si tienen un mensaje para ellas. La luz de Hailey se prende. Eso es bueno. Ahora le preguntan si es un amigo. Ya valieron madres. La llamada de Zeylan se corta. Todas empiezan a llorar. Ahora sí se están imaginando el círculo. Abren los ojos y apagan las velas. Están felices porque todo terminó. Hablan sobre que no podrán dormir esta noche. Caroline y Radina salen de su habitación. Radina regresa. Está buscando a su novio pero no está por ningún lado. Emma se pone su filtro. Todas se están despidiendo. Caroline regresa pero no tiene su audio encendido. Se dan cuenta que no es ella. Solo es su fondo y algo golpea su cámara. Un filtro reconoce una cara en donde se supone que no hay nada. Emma no sabe qué está pasando y avienta a Rina para ver si hay algo. El demonio empieza a atacar a Emma. Se va toda hostia y después vemos como unos pies caminan con la harina. La horca pero no pasa nada y corre a esconderse con una sábana. Algo que no sabía era que las sábanas son antidemonios. Radina regresa. Le dicen que todas deben salir. En ese momento su novio se da un putazo. Todo el tiempo estuvo en el techo. Radina intenta escapar y la matan. En ese momento el fondo de Caroline se activa pero... Llevan dándole golpes desde hace 20 minutos y nadie se dio cuenta. Pida ayuda y no la volvemos a ver. Hailey trata de llamarle a Ceylan. Ella y Gemma empiezan a pelearse pasándose la culpa. ¿De quién creen que fue la culpa de Gemma o de Hailey? Dejen su voto en los comentarios. Algo tira a Hailey. No pasa nada pero después la arrastra y se la lleva. Solo quedan Emma y Gemma. Gemma se pone su cubrebocas muy responsablemente antes de salir a buscar a Hailey. Y se desconecta su cámara. La cámara de Teddy se enciende. Es un títere pero solo era Teddy. No tiene idea de lo que está pasando. Emma le dice que salga de su casa. Si él no estuvo en la llamada no le puede pasar nada. O sí. En ese momento sus luces se apagan. Como no tienen la suscripción la llamada terminará en 10 minutos. Teddy empieza a caminar por su casa. Y mientras escucha ruidos algo lo está atacando. No mames casi me cago del susto. Sale corriendo con Jimmy. El demonio se la lleva. La está orcando y al final la mata. Teddy corre a esconderse. Emma le dice que tiene que salir de ahí o morirá. Él siente que está cerca. Usa su encendedor para revisar. Solo hay una soga y encuentra su caja de música. En ese momento algo lo ataca y queda inconsciente. Emma le grita para que despierte. Pero solo vemos como se quema. Él recibió la peor parte sin hacer nada. Ahora solo queda Emma. Su puerta se abre sola. Avienta su sábana y ahí estaba el demonio. Se va toda hostia a la ventana y aplica la de Malcolm. Solo que la ventana de Emma estaba en el tercer piso. Gemma llega a la casa de Hailey. Ve que sus amigas ya no están. Todas están desconectando y solo queda esa cámara. En ese momento algo le pega a Gemma. Para conveniencia de la película toma la cámara para que le enfoque. El demonio empieza a mover todo y se va a la otra habitación. Vean lo que encontró. Es Hailey. Se está escondiendo para que no la atacaran. Y vean como se saludan para no contagiarse. Un demonio las quiere matar pero respetan la distancia. No ven nada. Hailey toma su cámara para ver que hay en la otra habitación. Y se acerca a tomar la foto. La llamada de Zoom termina porque no pagaron la suscripción. Así termina host. Vayan a seguirme en mis redes sociales. Se las dejo en la descripción. Activen la campanita para que les avise de los nuevos videos. Y sobre todo dejen su like para que más personas vean el video. Si quieren que su nombre aparezca aquí. Solo deben unirse al canal. A los subscracks. Gracias por ver y esperen más videos. Claro que sí.